Y yo que hasta ayer solo fui en Norgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir El soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada melón Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir La quiero a morir La quiero a morir Eh, 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 eh Eh, 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 eh Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz y apodera de mí La quiero a morir Y me traer, eh, 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 eh La quiero a morir La quiero a morir Conoce bien Cada guerra, cada herida Cada ser, conoce bien Cada guerra de la vida Y de la vida Y de amor también Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh